nunca inglés y después sorpresivamente para nosotros habla el ruso que parece para nosotros, para ustedes a lo mejor no, pero hasta los rusos nos dicen que habla, que se comunica muy bien, a lo mejor no perfecta la gramática, la fonética claro pero, pero domina bien, todo lo entiende, todo lo entiende y yo lo veo viendo las comedias rusas y oyendo los partidos de baloncesto en inglés, los comentarios, yo digo pero como este muchacho aprendió eso